Estoy aquí frente de la Iglesia Santiago en Medjugorje. Está con mi mamá de Paraguay. Con mi mamá de Paraguay. ¿Tú es la primera vez aquí en Medjugorje? La primera vez, la primera vez, sí. ¿Cómo has entendido de Medjugorje? Y me impresionó muchísimo porque yo vine con mucha angustia, con mucho dolor en el corazón. Y ahora estoy apelanzada de ir mejorando, de tener cada día más fe en nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de nuestra Madre. Que tengo paz, alegría. Y porque vine a encontrar a un hijo, a un hijo Tomás, que me hacía falta, me hacía falta su abrazo. Y estoy feliz, estoy feliz. No tengo palabras como expresar. Ojalá que Dios y la Virgen permita que yo pueda volver otra vez, antes de ir más allá. Ah, sí. Tú debes visitar a tu hijo en Medjugorje, ¿no? Sí, sí. Y entonces has pasado un camino de sanación, de angustias, de miedos, ¿no? Sí, mucha angustia. Porque la ingratitud de mi hija. Y tengo una sola hija. Y bueno, digo, yo lo entrego a la Virgen. Esta es la hija que me tocó. Tengo que aceptar así como es. Y sigo adelante. Sigo adelante. Sigo adelante. Con la esperanza y que ella cambie su corazón. Y la mía también. Y que sea un solo corazón. Sí. Si tú entregues a la Virgen, la Virgen hace todo para tu hija. Te vas a ver la angustia, ¿no? Sí. Esa es la angustia. Porque tener una sola hija y uno espera tanto. Espera tanto. Pero no pudo ser. Por algo será. En algunas cosas seguramente yo fallé. Y eso es mi... Pero ahora tengo mucha paz. Tengo mucha esperanza que todo cambiara. Sí. Ella también. Y espero eso en la Virgen de la Paz, que no des paz. Y que cambiemos. Que cambiemos de actitud. Porque es medio difícil. Y eso es mi alegría que vine. No esperaba venir acá. No esperaba. En ocho días le llamé a una amiga y me dijo, ¿No quieres irte al mejor? Y le dije que sí. Quiero conocer. Y en menos de ocho días entonces me preparé. Y me vine. Y estoy feliz. Estoy emocionada. Muy emocionada. Sí. ¿Cómo es tu partida de ir al monte de apariciones? No fui porque en mi rodilla tengo miedo de caerme. No me fui. Pero quiero irme ahí en la parte que es más baja. A ver si encuentro a alguien que me pueda sostener. Porque tengo miedo de caerme y después ya no pueda caminar. Ese temor tengo. Y aparte de eso, tengo muchas palpitaciones cuando hago esfuerzo para la arribada, para el cerro. Entonces me abstengo. No es que no tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas. Sí, sí. ¿Y cómo estuvo la adoración, la misa en la noche, la adoración para ti? Eh, la misa. La misa, la adoración después. Ah, sí, sí. Es muy bueno. La adoración es muy bueno acá. Es impresionante. Me impresiona porque en nuestro país, por ejemplo, está la misa y después de la misa va a ser la oración. Y ya se van todos, quedan cinco o seis personas. Y acá no. Acá es todo, oración, toda alegría. Y me emociona muchísimo. Estoy muy feliz. Y así yo pensé que iba a haber adoración. Yo me quedaba, estaba esperando. Y así, ya no. Y así. ¿Qué quieres decir a la gente por qué deben venir a Međugorje? ¿Qué quieres decir a la gente que ve este vídeo? ¿Por qué deben venir aquí a Međugorje? Y porque uno tiene mucha paz. Paz en el corazón. Nos da mucha alegría. Eh, lleno de oraciones, bendiciones. Parece que estamos cerquita del cielo. Cerquita del cielo. No. Yo le aconsejo a la persona que puedan venir, que vengan, que conozcan. que conozcan. Porque la Virgen nos da mucha paz. Mucha paz. Yo estoy muy feliz. Muy feliz estoy. Muchísimas gracias por esta entrevista. Mi mamá de Paraguay. Sí. Vamos a rezar juntos para mi hermana. Tu hermana, sí. Ella va a estar bien. Sí. Porque la mamá ahora está muy feliz. La hija va a estar muy feliz también. Claro. Tú traes el Luz de Medjugorje, ¿no? Sí. Ella había cambiado de religión. Me dice, mira, tenía problemas de matrimonio y le dije, que hable con la Sagrada Familia, que le va a ayudar. Y me dijo, yo he cambiado. Yo hace rato dejé de ser católica. Yo soy cristiana. Tú sabes, yo he pasado este camino un poco también, pero la Virgen va a traer, ¿no? Sí. Porque ella es fiel. Jesús es fiel. Y cuando tú das las cosas en la mano de la Virgen, como una buena mamá, se ocupa de las cosas. Sí. Es tu hija también. Sí. Tú eres una tan linda persona, mi mamá. ¡Gracias! 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 La Virgen me ha regalado un hijo. ¡Ay!